El periodista Edcardo del Villar, presentador de noticias de la cadena Telemundo, falleció este domingo tras perder la batalla contra el cáncer de cerebro. Edcardo del Villar, de 51 años, murió en un hospital de Nueva York, donde se encontraba recluido en estado de gravedad y lamentablemente todo terminó en el fatal desenlace. Edcardo del Villar era un periodista talentoso y un talentoso narrador con una sonrisa que iluminaba la pantalla. Nos quedamos asombrados mientras luchaba contra una enfermedad incurable con notable determinación, empujándose al límite, volviendo al aire durante todo su tratamiento y permaneciendo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos, señaló a los medios Christine Stewart, presidenta y gerente general de Telemundo Nueva York. El periodista del noticiero local Telemundo de Nueva York y Nueva Jersey había dado a conocer en agosto del 2019 que tenía tres tumores en el cerebro y ese mismo mes fue intervenido para extirparle esos tres tumores. La delicada operación fue un éxito. Los tres tumores fueron extirpados y fue su esposa, la también comunicadora Carolina Novoa, la que confirmó en ese entonces la noticia del resultado de la operación. En ese mismo mes de agosto, del Villar había anunciado su decisión de retirarse de la cadena para enfrentar la batalla en contra del cáncer. Edgardo del Villar ejerció durante más de dos décadas una carrera de periodismo donde formó parte de programas como El Rojo Vivo, Un Nuevo Día y Noticias Telemundo. En su trayectoria, cubrió diversos acontecimientos como el terremoto del 19 de septiembre en 2017, el accidente ferroviario de 2016 en la estación de trenes Hoboken, Nueva Jersey. Además, cubrió las elecciones presidenciales de 2016, la captura y arresto del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, entre otras noticias. ¡Suscríbete al canal!